¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Estamos en un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el plan o programa operativo anual de los gobiernos autónomos municipales, el POA municipal. Miren, una pregunta que se realiza cotidianamente es ¿por qué el Estado y sus instituciones deben planificar? La respuesta es que constitucionalmente el Estado debe planificar para cumplir con los fines esenciales del Estado que están descritos en la constitución política del Estado que se van a traducir en lograr el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la igualdad, la satisfacción de las necesidades tanto individuales y colectivas de las personas y de las comunidades. Para llegar a cumplir estos fines esenciales del Estado es necesario que las entidades del Estado tanto central como de los gobiernos autónomos puedan cumplir e ingresar a un proceso de planificación integral y esto supone principalmente la inversión y gasto de recursos económicos fiscales. En este sentido, el Estado boliviano, el Estado central, el 21 de enero del año 2016 dictó la ley 777 que es la ley del sistema de planificación integral del Estado que por su sigla se lo denomina la ley SPIE. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos del sistema de planificación nacional de Bolivia y determina los procedimientos a realizar para la planificación del desarrollo integral del Estado. Bajo ese criterio de la ley 777 tendríamos que definir qué es la planificación. La planificación en todos los niveles del Estado central y autonómicos está constituida por ese conjunto de planes de largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo y que se va a implementar a través de lineamientos, a través de procedimientos, a través de metodologías y a través de instrumentos técnicos de planificación. Además, supone que para el éxito de esta planificación, cada uno de los planes, tanto de corto, mediano o largo plazo, deben tener su respectivo presupuesto. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a los videos que tenemos en el canal. ¿Qué es, bajo esos criterios que acabamos de ver, el plan o el programa operativo anual, el POA? El POA es la planificación de corto plazo, que se realizan todas las entidades públicas del Estado, pero en este momento en particular estamos hablando de esa programación, de esa planificación de corto plazo que se realizan los gobiernos autónomos municipales y se los realiza con un horizonte de ejecución de un año. Y el plan operativo anual va a permitir a los gobiernos autónomos municipales y a las entidades del Estado en general definir las operaciones necesarias en función de los planes de desarrollo territorial. Va a permitir también determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada proyecto y o para cada actividad. finalmente va a permitir esta planificación de corto plazo designar los responsables para la ejecución de lo planificado. Miren, en este cuadro podemos establecer en realidad el objetivo y el sentido que tiene una planificación operativa anual para definir las operaciones que va a tener la entidad, determinar los recursos económicos y recursos personales para la ejecución de estas actividades, de estos proyectos y asimismo designar quienes van a ser esos recursos humanos que van a ejecutar lo planificado. Cabe manifestar que la elaboración del plan operativo anual, como su nombre establece, es anual. Se realiza anualmente cada año. ¿Quiénes bajo ese criterio van a ser los responsables de la planificación municipal? Tendríamos que establecer que los responsables de la planificación municipal, de acuerdo a la Ley 777, la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, la Ley SPIE, establece en su artículo 12 que los responsables de la planificación municipal van a estar determinados en función también al tipo de entidad municipal. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, la Ley 482 de gobiernos autónomos municipales establece que es responsable de la planificación municipal la máxima autoridad ejecutiva. Es decir, el alcalde municipal es el responsable de esta planificación municipal y tiene como atribución establecida en la Ley 482 la de presentar al Consejo Municipal para su consideración y aprobación mediante ley municipal el programa de operaciones anual, el presupuesto municipal consolidado y sus reformulados. Vale decir que cualquier elaboración del plan operativo anual tiene que pasar, en el caso de los gobiernos autónomos municipales, no solamente por la decisión del control social, sino también pasará a consideración del Consejo Municipal para su correspondiente aprobación mediante ley municipal. Posteriormente, pasará este plan operativo anual con el pronunciamiento del control social más la resolución o la ley municipal que corresponda, tiene que pasar al Ministerio de Economía y Finanzas a los fines del cumplimiento normativo y que este plan operativo anual realmente entre en vigencia a partir de la siguiente gestión. Se establece asimismo que la elaboración, que la formulación del plan o del programa operativo anual tiene que tener un carácter participativo. Por eso se afirma que la formulación de POA debe ser participativa, ya que cada entidad territorial, es decir, cada municipio, debe realizarlo procurando siempre la participación efectiva de la población, la participación efectiva de las organizaciones sindicales, de las organizaciones originarias, de las instituciones como salud, educación, de seguridad ciudadana, en fin, así como también todas las autoridades y personal municipal, tienen que estar presentes en la formulación del POA, ya que ellos son quienes pertenecen a la jurisdicción y son parte del control social y en otros casos son parte de la administración municipal, de acuerdo a lo que ha determinado también la ley 341 de control social. Como ustedes podrán apreciar, la formulación anual del POA es un sistema participativo, va a ser todo un proceso participativo, mejor dicho, y va a suponer la aplicación de la normativa, que es la ley 777 y la ley 341, así como la ley 482. Las referencias bibliográficas, así como también las referencias de las imágenes, tenemos en pantallas. Agradeciéndoles profundamente e invitándoles nuevamente a que puedan suscribirse a nuestro canal, nos despedimos de todos ustedes. Muy amables, muchísimas gracias.